Bueno, tenemos que recordar que Leonardo está muy afectado por la pérdida de su papá, acaba de ser recientemente hace un mes. Los dos momentos más difíciles que he pasado. Porque a pesar de todo lo que decían los medios, yo sí puedo hacer constar que él sí quería mucho a su papá y lo admiraba. Sufrimos mucho todos. Al parecer que los inconvenientes dentro de la familia de Andrés García están llegando a su fin, ya que Leonardo García ha dado a entender de manera indirecta que está reconciliándose con su difunto padre, a pesar de que el actor perdió la vida hace aproximadamente dos meses. Fue a través de una entrevista, que se reveló que Leonardo está pasando por un momento muy difícil tras la pérdida de su padre. Es importante recordar que este actor legendario perdió la vida a los 81 años en Acapulco, debido a diversas enfermedades que padecía desde hace varios años. En medio de la controversia por el testamento del que fue considerado el galán de galanes en la pantalla chica, la pareja de Leonardo García, Flaminia Villagrán, compartió en una entrevista con el programa Ventaneando cómo está lidiando el también actor con la pérdida de su padre, casi dos meses después. Pues están con la esperanza de querer hacerlo mejor. Es relevante destacar que hasta el momento, Leonardo no ha hecho ningún comentario público sobre la actual polémica relacionada con la herencia de su padre. El 16 de mayo pasado, Roberto Palazuelos, quien fue considerado hijo por Andrés García pero tuvo una relación distanciada con él, habló sobre el testamento del artista. Palazuelos mencionó que Margarita es la albacea designada, pero se plantea la posibilidad de que haya habido cambios en el documento o que Margarita haya terminado siendo la principal beneficiaria de manera sorpresiva. Roberto Palazuelos también señaló que Andrés López Portillo, hijo de Margarita, engañó a su padrastro en la venta de una propiedad y que hubo numerosos conflictos entre ellos. Además, afirmó que Margarita no era la esposa legítima de Andrés, ya que según él, Andrés nunca se divorció de Sandra Vale, la madre de Leonardo y Andrés Junior. Según el conocido actor y abogado, los hijos de Andrés García podrían tomar medidas legales contra la esposa de su padre con el fin de asegurar una distribución equitativa de la herencia. Fue en la entrevista de Ventaneando que Flaminia mencionó que ella desconoce cómo los hijos de Andrés están manejando el tema del testamento. Sin embargo, se ha mencionado que Sandra Vale, la madre de Leonardo y Andrés Junior, estuvo presente en la vida de don Andrés y que tanto ella como Andrés amaban a sus hijos. Flaminia expresó en sus propias palabras que los hijos están esperanzados en hacerlo mejor. Leonardo García, el único hijo del actor que asistió a la ceremonia de despedida de su papá, la cual tuvo lugar en casa de Margarita, se saludó de manera fraterna con ella, dejando de lado las disputas públicas que han existido durante tantos años. No obstante la tristeza que está sintiendo en estos momentos, por la pérdida de su padre no es fácil de asimilar, pero sin duda este contratiempo está muy lejos de terminar. Margarita Portillo y su hijo pues ya estaban bien tirañas, ¿no? Porque dijeron, abogado, abra el testamento. Voy a hablar con sus hijos, vamos a ver si ellos están conformes con lo que pasó. ¿La herencia cómo quedó? Andrés arregló esto desde hace mucho tiempo. Realmente no es agradable. Hace más de un mes de que Andrés García perdiera la vida, se puede decir que todavía hay incertidumbre e interrogantes sobre su testamento. Y es que durante muchos años, el actor tuvo una mala relación con sus hijos y afirmó que no recibiría nada de su patrimonio acumulado a lo largo de su exitosa carrera. Sin embargo, al parecer Andrés García cambió de opinión abruptamente sin siquiera informarle a su esposa Margarita Portillo. Y según su hijo Leonardo, Margarita era la persona que deseaba quedarse con toda la riqueza del famoso y que solo estaba con Andrés por interés. Eso es de que Margarita Portillo y el hijo le hablan al notario, abogado o lo sea. Según la información conocida hasta ahora, se dice que Andrés García dejó todo a Margarita Portillo en su testamento, pero también incluyó a su hijo Andrés López Portillo y a su hermana Rosa García. Sin embargo, aparentemente de última hora, Andrés García decidió agregar a sus hijos Andrés, Leonardo y Andrea, a quienes había asegurado en vida que no les dejaría ni un centavo. Y le dice, oiga pues ya cuando usted nos diga podemos abrir el testamento. Al parecer que ahora ellos deben presentarse para la lectura oficial del testamento y determinar qué sucederá con las propiedades. Según el periodista Jorge Carvajal, no se sabe si Roberto Palazuelos también está mencionado en el testamento. Recordemos que antes que perdiera la vida, el histrión había mencionado que le dejaría todo a Roberto, pero luego ocurrieron muchas cosas y supuestamente decidió cambiar el testamento. Es importante destacar que poco antes de su partida, Andrés García no mostraba interés en una posible reconciliación con sus hijos. Es más, consideraba que si los tres se acercaban a él era solamente para buscar algún beneficio. No obstante en el funeral, Leonardo fue el único hijo que asistió, mientras que Andrés y Andrea fueron notablemente ausentes y solo expresaron su tristeza en redes sociales, lo que generó muchas críticas. Después de la pérdida de Andrés García el 4 de abril, surgieron muchas preguntas sobre quiénes serían sus verdaderos herederos y cómo se distribuiría su patrimonio. Parece que el actor fue el único que conocía los cambios que hizo. De acuerdo con información de Jorge Carvajal del programa Enchac, Margarita Portillo se puso en contacto con el notario de su esposo para dar lectura del testamento y repartir los bienes como ella estaba enterada, pero para su sorpresa, las cosas cambiaron sin que ella estuviera al tanto, para llevar a cabo la lectura, era necesario que estuvieran todos los herederos. Aunque aparentemente, la viuda intentó llegar a un acuerdo para conocer el testamento de su esposo, el notario le dijo que se podría en contacto con Andrés, Leonardo y Andrea García para llevar a cabo el proceso, pues aún no se conoce cómo es que el actor decidió repartir su fortuna de último momento. Si no firman los hijos, la sesión es inválida y podemos meter un amparo. Margarita tiene que tener cuidado. Roberto Palazuelo saca a la luz los detalles de la herencia de Andrés García. Si se lo llevaron a hacer un testamento nuevo, se puede impugnar. Yo soy el albacea. Andrés no solicitó, yo era la que estaba haciendo. Toda sesión agraria que él haya hecho en vida, tiene que agotar el derecho del tanto de la familia. Tristemente Andrés García perdió la vida hace ya un mes aproximadamente, pero su nombre vuelve a llevarse los titulares, luego de que el actor Roberto Palazuelos hiciera declaraciones acerca de la herencia que dejó el actor, y sobre todo de los contratiempos legales que tienen los herederos de Andrés, principalmente Margarita Portillo. No obstante Roberto Palazuelos empresario y actor, planea despojarla de toda su herencia. Y es que el empresario por fin reveló a detalles acerca de esta situación en una entrevista, donde habló sobre la disputa legal entre los hijos de Andrés y Margarita. El señor Andresito, con el que tuvo muchos problemas Andrés López y hijo de Margarita, porque ya lo había robado antes. A tan solo unos días de que se revele el testamento de Andrés García, Palazuelos platicó que el propio Andrés en vida, supuestamente modificó su testamento excluyendo a sus hijos y dejando todo a Margarita. También mencionó que puede haber un sinfín de dimes y diretes legales entre Margarita Portillo y Sandra Vale, la primera esposa del actor, ya que ambos matrimonios tienen validez legal, pero el matrimonio de la madre de Andrés Jr. y Leonardo parece tener más peso en la ley. Palazuelos aseguró que este primer matrimonio ante los ojos de la ley sigue siendo el primero en derecho y el más válido, y que está en contacto con Leonardo y Sandra para hacer valer sus derechos. Además que su padre está llevando a cabo una exhaustiva investigación, y la decisión final dependerá de la familia. Roberto Palazuelos, quien además de ser amigo cercano del actor, lo apoyó como abogado e hizo fuerte declaraciones y dijo que García no se divorció de la madre de sus hijos. Además agregó que el testamento del artista podría ser nulo, aunque sé que se va a abrir el testamento muy pronto, del cual Margarita es la albacea, se va a ver si hubo algún cambio. O mágicamente Margarita terminó siendo la beneficiada con todo, solo el tiempo dirá que sucede con la herencia de Andrés García. A pesar de todo, Palazuelos pronosticó una situación complicada y llena de discusiones, ya que afirma que Margarita y su hijo se aprovecharon de la situación para alejarlo de Andrés García, a pesar de que él solía ser su protector y le daba buenos consejos. Tras las polémicas declaraciones de Roberto Palazuelos, Margarita Portillo, esposa del artista, compartió un mensaje que dejó grabado Andrés García para defender a su familia. El día de ayer vi por la televisión que Roberto Palazuelos sigue difamando y hablando sobre mí y las decisiones que Andrés García, mi esposo, tomó en vida. Hasta el momento me he mantenido al margen de todo lo que se ha dicho manteniendo mi duelo y esperando que las decisiones de mi esposo se cumplan como él lo quiso. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre en cuenta.